... Estuvimos recorriendo hoy seis establecimientos educativos... ...en donde fundamentalmente estamos haciendo trabajo de los núcleos sanitarios... ...de los baños nuevos para cada una de las escuelas de Tigre... ...estamos en un total de 40 frentes en pintura con arreglo de baños... ...y por último recorriendo esta gran obra que va a tener el municipio de Tigre este año... ...que es la escuela primaria número 23... ...podemos comprobar que ya hicimos el llenado de la losa... ...una etapa muy importante para la realización de esta escuela primaria... ...y vamos a seguir trabajando, recorriendo... ...esta semana vamos a seguir recorriendo escuelas... ...hay mucho todavía por monitorear, por verificar de primera mano... ...cómo estamos presentes en cada una de las escuelas de Tigre... ...para lograr una mejor educación... ...que va también de la mano de la infraestructura escolar... ...en cada intervención de baños que hacemos... ...siempre construimos un nuevo baño especial... ...a tenor de una nueva normativa... ...y una nueva realidad que tiene la sociedad... ...de poner en valor, de contemplar la situación de las personas con discapacidad... ...y en ese marco la escuela pública tiene que ser un ejemplo... ...por eso en cada intervención de baños que hacemos... ...hacemos también un baño para discapacitados... ...es una inversión histórica del municipio de Tigre... ...ya hace más de cuatro años que venimos incentivando... ...y haciéndola crecer esta inversión... ...que nos permite tener un contacto cotidiano... ...con las autoridades escolares, con los docentes, los directores... ...las familias que nos comunican por redes... ...y nos dicen de alguna normalidad en las escuelas... ...y a través del área de infraestructura escolar... ...podemos dar respuesta casi inmediata... ...a casi todos los problemas que nos plantean la comunidad educativa.